Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenido una vez más al canal. Yo soy Yudi, si es una vez que estás pasando por aquí y si ya estás suscrita, muchas gracias por estar aquí. Como pudieron ver en el título, hoy les voy a estar mostrando tres ideas de recetas de ensaladas súper fáciles y sobre todo muy económicas. Y esas recetas son para ahorrar tiempo al momento de cocinar. Yo las preparo los domingos y puedo consumir esas ensaladas todas las semanas. Así que quiero compartir con ustedes esas tres ideas y sin más nada que decirle, vamos a comenzar con el video. Y para nuestra ensalada les voy a estar mostrando los ingredientes. Voy a estar utilizando tomate. En este caso estoy utilizando tomate cherries. También voy a estar utilizando ají. Estos son de los ají grandes y también cebolla blanca. Lo siguiente es habichuela negra. La lavé dos veces y también tengo garbanzo y por aquí tengo habichuela blanca. Y por último, media lata de maíz. Se me fue. Ok, ya aquí tengo un recipiente vacío que voy a estar agregando todos los ingredientes. Como les dije anteriormente, yo lavé lo que es el maíz, todas las habichuelas. Bueno, la lavé súper bien dos o tres veces hasta que se le vaya como todo ese líquido que trae. Ya que tengo todos los ingredientes en mi recipiente, miren, tengo esta cuchara. Y este tenedor que lo compré en Walmart, súper económico, como un dólar y algo. Y se ve súper bonito así para mover la ensalada. Así que vamos a mover muy bien para luego agregar el aderezo. Para el aderezo lo que le voy a estar agregando va a ser limón, aceite de oliva, sal y pimienta. Bueno, a mí siempre me gusta hacerle pimienta a todo. Y también un poquito de orégano. Se lo voy a agregar así de esta manera. Vamos a mover nuevamente y listo. Eso es todo para esa ensalada. El recipiente que estoy utilizando va a ser este. Miren, lo compré en la tienda del dólar. Son súper buenos, me encantan y muy prácticos para tenerlo en la nevera. Así que este me encantó. Así que se los recomiendo totalmente. Y listo. La primera ensalada quedó algo así. Miren aquí, ya se la voy a mostrar un poquito mejor, más de cerca. Miren, y me encanta. Y ahora sí, vamos a comenzar con la segunda receta. Que para esta vamos a estar haciendo una ensalada de codito con atún. Y lo que voy a hacer es que tengo ya la cebolla picada. También tengo mayonesa, maíz. Me gusta agregarle maíz a esta ensalada. Y también el atún. Entonces, en un recipiente vacío como este, voy a estar agregando todos los ingredientes. Y miren, déjenme contarle que para esta receta a mi hijo mayor siempre le encanta. Ustedes casi nunca lo ven ni en video ni nada. No le gusta salir, pero él es el encargado de hacer la ensalada de atún. Sobre todo como en Navidad, en Año Nuevo. Bueno, cada vez que yo hago esta ensalada, él es que la prepara. Yo le dije si la quería preparar para el video y no quiso. Pero bueno, aquí lo que vamos a hacer es que vamos a agregar todos los ingredientes al recipiente. Y también la mayonesa. Y después vamos a mover súper bien. Y yo para eso, lo que hago para sazonarlo es agregar sal y pimienta. Porque me encanta agregarle pimienta a todo. Pero si no le gusta la pimienta, no le agreguen. En este caso, a mí no me gusta mucho usarle lo que es ni vinagre ni limón. Porque como es una comida mil pre. O sea, que yo la voy a estar guardando por toda la semana. El vinagre y el limón, después que van pasando los días, toma un sabor diferente en la comida. Así que por esa razón, no le agrego. Si no le gusta, agreguenle a la cebolla un poquito de limón y va a quedar riquísimo. A mí me encanta. Pero en este caso, como es para guardar, no lo hago. Y ya luego que tengo todos los ingredientes, movemos bien. Y después vamos a agregar a nuestro recipiente para guardar. Y miren, ya tengo la ensalada en el recipiente. Así que está listo para guardar. Lo vamos a tapar. Y esto me encanta. Y la última ensalada que le voy a estar mostrando va a ser la ensalada rusa. Esa como que nunca falta en las ensaladas que comemos en la casa. Por aquí tengo todos los ingredientes. Miren, por aquí le voy a agregar piti puas. Yo por lo general nunca le agrego. Pero en esta ocasión sí lo voy a hacer para que se vea como diferente. Entonces también le voy a estar agregando cebolla, mayonesa y el huevo que ya lo tengo picadito y todo. Se lo voy a agregar después. Voy a mover primero y después se lo voy a estar agregando el huevo. Así que eso es todo. ¡Gracias! 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 Y ahora le voy a estar agregando lo que es el huevo picadito. Lo voy a mover muy bien y también voy a estar sazonándolo con lo que es la sal y la pimienta. Prueban y si quieren también le pueden agregar un poquito más de mayonesa. Y eso es todo, chicas. Esta ensalada ya está lista. La vamos a agregar a nuestro recipiente. Y listo, chicas. Miren, ya aquí tengo las tres ensaladas. Yo espero que les haya gustado muchísimo. Déjenme contarles que esas tres ensaladas es lo que uso como para toda la semana. Pero déjenme contarles que eso no duda toda la semana. Pues ellos se repiten, comen de cena. Así que me encanta tener ensalada en la nevera. Siento que se me hace más fácil. Eso yo sé que no es para todas. Pero para las que les encanta ahorrar tiempo en la cocina. Y quieren tener siempre ensalada y comida hecha en la nevera. Pues se los recomiendo totalmente. Así que muchas gracias, chicas, por estar aquí nuevamente conmigo. Recuerden que voy a estar ahora retomando esa serie que es de ahorrar tiempo en la cocina. Y este es el primer video con el que vamos a comenzar. Así que muchas gracias por estar aquí. Las quiero un montón. Y nos vemos en un próximo video. Bye. 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 Gracias por ver el video.